...vienen, porque mientras se gradúan, entran otros. O sea que, para ustedes, Historia de Arroz con Habichuelas, de Ana Lidia Vega, adaptado a teatro por Teatro Demos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 A mis hermanos latinos que no están conmigo, de Puerto Rico, el Caribe, les voy saludando, represento, sentimiento, puertorriqueños, chilenos, dominicanos, mexicanos, latinos. Un abrazo de parte de��os, la del encanto, puertorriqueños, sentimiento. Y ahora, historia de arroz con arizuela De Ana Lidia Vega Arroz era un diantito finudo y empolgado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Avichuela! ¡Vuera! ¡Vamos! ¡Vuera! 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 Arroz Señoriciaba solo en eterno principio Con los caderos de la fonda feliz echándose las de su perfil galleno y sus hinchuras de ateneo. Abichuelas soñaba alegremente en sus sanzas con tocino, ajo, cebolla, pimiento, pimiento y calabaza, los cinco panitas del Grupe Oribe. Tan distintos eran. Tan distintos eran a Rosy Abichuelas que a pesar de todos los esfuerzos de la cocinera Ña, Jesúsa... Quiero que mi hijuela se coma arroz y habichuelas y son las manos de Jesús a la que el caldero menea, y son las manos de Jesús a la que el caldero menea. Arroz en polvo, abichichos, al ritmo de castañuela. Arroz en polvo, abichichos, al ritmo de castañuela. Su linaje bien cuidaba de salsa condimentada. Cebolla, pimiento y ajo son los panas de habichuelas. Cebolla, pimiento y ajo son los panas de habichuelas. Que salsa, pesa, se mezclan al ritmo de la plenera. Que salsa, pesa, se mezclan al ritmo de la plenera. El arroz blanquito y pino, la bichuela quesonea. El arroz blanquito y pino, la bichuela quesonea. La realeza no se mezcla con la salsa santunguera. Yo quiero que en Puerto Rico se coma arroz y habichuelas. Yo quiero que en mi borinquen se coma arroz y habichuelas. Que se dejen de la bulla y que prueben las cosas buenas. Que se dejen de la bulla y que prueben las cosas buenas. Nadie sabe lo que hay en la olla. Más que la cuchara que lo menea. Arroz, temblaba de asco. Pensando incluso una gota colorada de la salsa de habichuelas. Manchala la castita blancura de su grano. Habichuelas, habichuelas temblaba de furia. Pensando en que el presentado de arroz fuera a pisarle la suculenta salsa de su combo guasón. La enemistad entre arroz y habichuelas era tan grande y tan gorda que se la pasaban espiándose entre sí, criticándose, bojándose y gozando de lo lindo. Chan, 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 chan. Cuando la mala suerte se le venía encima al otro como una recogida. ¡Bajó! 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 O Donald no. Como exigía que se le llamara en la asesina, el malo de la película era siempre habichuelas. Y a menudo se le oía decir que no había mejor olor que el olor a bisuelas quemadas. ¡Bajó! ¡Bajó! A bisuelas por su parte rodaba estufa abajo de la risa cuando le llegaban noticias que Don A***** y sus billetes de m***** se le había mogollado en la olla aña de susa como un puré de papas cualquiera. ¡Bajó! ¡Bajó! Toda la cocina estaba entera del lío y no había alimento que no participara en el llevo a extract de copineses de la fonda Félix. La verdad la verdad es que Arron no tenía muchos amigos. ¡Bajó! Solamente se jodeaba con dos pollos y con el nuevo marito que toleraba a penales y malos colores cuando se iba de paella una vez al fin. A bisuelas por su parte nunca estaba fuerte todo el mundo quería mojar en esa salsa que reunía los mejores de la antena en su unífico espeso. Niña Jesusa tenía otra cabeza y a la hora de preparar el especial del día no respetaba ni tanto mi ideología cuánto sufrían los eternos animales cuando la cocinera echaba en la dosa fría del plato llano una nevada montaña de brillosísimo arroz junto a la charca salpica de abisuelas en Bogotá se hacían frente como dos ejércitos de superpotencia peleándose juntos carándose uno a otro de arriba a abajo con desconfianza cien por ciento iban arroz apretaba su plano con todas las fuerzas de su gran chaboneta por aquello de guardar distancia y evitar el rojo pesado abisuelas no movía ni un solo dedo para detener su salsa y la dejaba que corriera y corriera hasta hacerle cosquillas a los rayitos más atrevidos de arroz pero hasta ahí llegaba la cosa ¿saben? ¿qué no? porque arroz y abisuelas no se daban nunca por vencidos y hasta el último momento se mantenían más separados que los nenas y las nenas en un free day ¡FREE DAY! solamente el queredor y los esperposo a los tabladores que amortaban de las cosas felices juntaban a los creyentes impuestos de vida a menos en un vivo y vendido ¡bocado mortal! así se batía el cobra en la fonda que de feliz no tenía más que el nombre ¡FREE DAY! ¡FREE DAY! ¡FREE DAY! ¡FREE DAY! siempre buscando bullas pero sin esperanza de reconciliación ¡FREE DAY! ¡Tiempo, vamos! Como siempre, no me puedo dar cuenta y no me piden exactamente cuánto. Pero los que no dan bien la historia dicen que fueron tan y cuantos largos y glos. Y un día, nublado, igualito a los otros porque en las cocinas de las costas no se sabe del todo. Aquí en un día se sabe, miren calle y ya está todo nublado hoy. Fíjate, yo pensaba que iba a ser un buen marido. Llegó un costo feo y raro. ¡Gracias! Desde lejos tengo aquí Mi saborcito está bien A todo el mundo voy a encantar Si me prueban van a exclamar Oh my God, this is very good Please bring me another word Oh my God Oh my God Oh my God Oh my God El más lindo y el más feo Solo quiero la extranjera Oh my God Esa cocina tiene que estar bien chica Yo voy a estar al red aquí Nadie pira ni rice ni beans Bones en onda, prove me a mí We need to shake and suck a frog And in this kitchen We all love our dog Oh my God 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 El más lindo y el más feo Solo quiero la extranjera Oh no El recién llegado era largo y flaco como la pelona Colorado Pero no de un colorado saludable y atractivo como el de habituelas Y no de un colorado quinchote como después de una quemadura No velería aparte nunca nadie había visto cosa igual Todo el mundo lo miraba así fijamente Aquello 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 parecía Aquello parecía El ojo del tío El hombre De Drácula Frankenstein Hijo La muerte en bicicleta El mismísimo Cuco Todo a la vez ¿Cuál no sería la sorpresa de ajo? Y arroz Que no le quitaba los ojos de encima Por presentir no sé qué peligro Para su trono de cheche culinario Cuando vean un truso Instalarse dentro del congelador de la nevera Rancho aparte y casa quieres Así Ni más ni más Ese Bendito Ese no se conforma con la alacena Como cualquier hijo Vecino Ah, apartamento con olla condicionado Ni más ni menos hombre ¡Ah! Pronto se vio que el extraño estaba hecho en la cocina Y a Jesús se lo añañaba como si fuera un bebé ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A Bichuelas, por su parte, dirigió su copo como pa' festival cazar. ¡A gozar! A Bichuelas, por su parte, dirigió su copo como pa' festival cazar. ¡Qué rico! A mí me gusta el chingo con vino y el pescado con jugo de limón. Con pimienta yo le ganó el lechón, bien guisao con amor y dominó. Para ponerle sabor al buen lechón. Y una bichuelita bien guisao, sin el pincho arroz a mogollao. Y una bichuelita bien guisao, sin el pincho arroz a mogollao. Y unos quineitos, y unos cuchifritos pa' mojar. Y después, ¿qué le pongan? ¡Saltas a broma! ¡Saltas a broma! De la más gordúsica. ¡Saltas a broma! ¡Saltas a broma! ¡Saltas a broma! ¡Gracias! 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 ¡Ay, qué rico! Lo cierto es que aquella salsa sabía gloria Que se retrepaba cualquiera por los pies hasta las tripas Sentándole la maquinaria al boricua madre negado Llegó la hora de servir Ya Jesús ha echó su montaña nevada de arroz parado Junto a la charca salpicada de habichuelas empoboradas Salvando distancias y categorías como en los viejos tiempos Arroz y habichuelas se miraron pero a los perros y a los gatos Y empezó el baile bomba Arroz apretando, defendiendo su pureza Habichuelas jugando, haciendo aguaje Pegándole vellón el santuario sin enemigos Pero siempre de lejito ¿Por qué? Porque se toca con los ojos y se mira con las manos Y Dios libre y no juegue y tape para allá En esto, regresó ya Jesús Y le soltó, adivinen a quién Nada menos que al mister Mentado, larguirocha y flacote Color gallo encangrinado En el mismo plato Donde se levantían los rivales Por cortesía Arroz y habichuelas se aguantaron Hasta que ya Jesús Puso el plato Frente al cliente que lo había pedido Pero Tan pronto se fue a la cocinera Aquello Aquello fue a Ayuya Olvidando el asco más de cuatro veces centenario que los separaba Venciendo el miedo más de cuatro veces centenario que los mantenía en su sitio Reuniendo la fuerza más de cuatro veces centenaria que llevaban por dentro Arroz y habichuelas se aguantaron Grano con salsa Salsa con grano Gordo con flaco Blaco con gordo Rojo con flaco Blanco con rojo Y de un tremendísimo escudo Pusieron a volar al 25 vinter Echándolo definitivamente fuera del plato Y que placer Que alegría la de casarse juntos dando vueltas de carnero Dando, bailoteando Y en diferentes A los triunfos Abrazaditos Como si fueran dos hermanitos Por no había caído al suelo Su viento se le polvo y le hace cucarachas Es que alguien Puesto de arco Banso que se lo llevaran Y lo quito de importar eludio que le trajes en otro Por fin le metió mano a la maravillosa vista que ante sus propios ojos se había mezclado En criollo casolio En testigo mejor En jaima frutillas En puertorriquechísimo pacto para la victoria Miren, así fue como a Rocio y a Bichuela se desentimaron Desde entonces no se sueltan ni en las puertas Y siempre los vemos encuaretaditos como si fueran buenos amigos Porque después de tanto tiempo y tantos cuentos ¡Que llegaron al consenso sin previsito! ¡Gracias! 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 Costa Rica, Bolivia, Cuba, Argentina, Colombia, República Dominicana, Te presento Uruguay, Te presento El Salvador, Te presento Brasil, Te presento Nicaragua, Te presento Honduras, Te presento Paraguay, Te presento Perú, Te presento Puerto Rico, Te presento, 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 Te presento